Gracias, señor presidente. Gracias, señor Montoro, por sus amables dedicatorias a mi intervención. Me he venido muy preparada, independientemente de que me contestara usted o que me contestara la señora vicepresidenta. Y ya sabía los argumentos que me iba a dar para no decir nada y para no contestar, para ningunear a mí, para ningunear a mi grupo parlamentario y para ningunear a toda la gente que, como digo, paga RTVE. La tuerca. Dicho. Hispante V. Dicho. Que queréis controlar los medios. Dicho. Que la libertad de expresión. Dicho. Y a Venezuela, que pensaba que ibas a decir Venezuela, la he llamado régimen. Vale. Dicho todo esto, señor Montoro, queda claro, una vez más, que usted lo que está haciendo es utilizar, igual que hace con su ministerio, con el Ministerio de Hacienda y como hace el de justicia, con el de justicia. Ningunear a la gente y utilizarlo, insisto, para hablar de lo que no quieren hablar y es que están ustedes tapando a los corruptos. Que están ustedes utilizando las instituciones públicas para tapar a los corruptos. El otro día escuchaba Soraya Sáez de Santa María. Decía lo siguiente, con respecto a lo que pasó en Cataluña en el Parlamento. No he pasado más vergüenza democrática en toda mi vida política. Me lo voy a traer al terreno, porque hemos venido a hablar de RTVE, que con su contestación acaba de mostrar que no tiene ni para joder idea de lo que es la independencia ni lo que es un código ético periodístico. Y sí, soy periodista y he trabajado en la televisión pública con Sánchez, el actual presidente de RTVE, dirigiendo y destruyendo los informativos de Telemadrid. Ahí aprendí yo a hacer periodismo y ahí aprendí yo lo que no quería ser en la puñetera vida. Y dicho esto, vergüenza democrática, según las palabras de la propia vicepresidenta del país, vergüenza democrática es todo lo que sienten los trabajadores y las trabajadoras cada vez que tienen que verse obligados a no firmar una pieza, porque le están obligando a manipular y le están obligando a mentir para hacerles una campaña política a vosotros. Eso es lo que es una vergüenza democrática. Deje de hablarme de Roma, deje de hablarme de Irán y de Venezuela, hable de lo que tiene que hablar. Es que vergüenza democrática es que, y voy a ir a un punto mucho más allá de lo que hemos estado hablando antes, vergüenza democrática es que ustedes utilicen la televisión pública, es que de verdad, para entrevistar durante más de una hora a un violador que acaba de salir de la cárcel y ponerle como una excelente persona, una tertulia infame para defender a un violador y vulnerar así los derechos de todas las mujeres. Lo que es una vergüenza democrática, señor Montoro, es que ustedes utilicen la televisión pública para enviar mensajes racistas contra los musulmanes, contra la comunidad china y contra los gitanos, que son los propios colectivos de esas tres colectividades que acabo de nombrar, los que han tenido que remitirles una carta al Consejo de Informativos y al propio Gobierno. Lo que es una vergüenza democrática es que ustedes le pasen desde Moncloa el argumentario del PP a una periodista de televisión española. Lo que es una vergüenza democrática, señor Montoro, es que corten una intervención de Pablo Iglesias para hablar de la tomatina. Y lo que es una vergüenza es que cada vez que sale un representante de Unidos Podemos a hablar en la televisión pública, aunque sea de lo mal que gestionan ustedes el dinero público, sea con imágenes por detrás de Venezuela. Eso es una vergüenza democrática, señor Montoro. Y quiere hablar de medios privados porque me están mencionando los medios privados, me está hablando de intervención, de lo que a nosotros nos gusta controlar. Le voy a decir quiénes son las dos únicas personas que controlan los medios privados en este país, usted y Soraya Sánchez de Santa María. ¿Y sabe cómo lo hacen? ¿Y sabe cómo lo hacen? Con una cosa que se llama publicidad institucional, en la que ustedes invierten 70 millones de euros de los presupuestos generales del Estado. Y le voy a explicar lo que es la publicidad institucional. Eso es darle dinero a los medios privados, sea el país, sea el mundo, sea quien sea, sea cualquier televisión, cualquier radio. Darles dinero a cambio de que salguen propaganda de ustedes. Y eso nos cuesta a todos los españoles y a todas las españolas 70 millones de euros solamente en el 2017. ¿Quién va a hablar? ¿Qué director de un medio de comunicación se va a atrever a señalar vuestra corrupción? Si ustedes le van a quitar el dinero si lo hacen. Y no lo digo yo, lo dice la vicepresidenta, lo dijo en una rueda de prensa después de un consejo de ministros cuando estaba el Gobierno en funciones y nos íbamos a otras elecciones. ¿Sabe lo que le dijo? ¿Sabe lo que le dijo a los periodistas? Les dijo, esto le interesa mucho a sus jefes. Si no hay Gobierno, si no aprobamos los presupuestos generales, el plan de publicidad no se va a poder sacar adelante y aquí alguien va a salir muy perjudicado. ¿Sabe cómo se llama eso, señor Montoro? Chantaje y presión política a periodistas para que, a base de talonario, con dinero de todos, digan lo que ustedes quieren que digan. Y, si me lo permite, vuelvo a hablar de lo que hemos venido aquí a hablar, que es de la televisión y de la radio pública que, como digo, pagamos entre todos y entre todas. Le insisto, le he nombrado casos muy concretos y me gustaría saber su opinión, porque sí, precisamente porque soy periodista, velo por el derecho a la información de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y ustedes han nombrado director de informativos a una persona como Somoano, que, por ejemplo, su único mérito fue, cuando era director de informativos, hacer una tesis llamada Estrategias de Comunicación para el triunfo del PP en las próximas elecciones generales. Señora Vera, tiene que concluir, ha excedido de su tiempo. Si ustedes no pueden hacer nada de verdad para garantizar la independencia radiotelevisión española, entonces, señor ministro, ¿qué no sabe de lo que está hablando? Muchas gracias, señora Vera. Para concluir el debate, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda y Función Pública.